Bastante más, bastante más, tiene que morir y tiene que sufrir Esta pregunta me la pregunta todo el mundo a mí, pero yo no sé qué decir Oh, guay, oh, guay, oh, guay Síguelo, míralo, míralo Yo no estoy seguro El gran buencho número dos Dinastía musical No dime más por qué está muerto Y esto sí que es la verdad Que en la salla él se murió, brío Me dice mío, mío, mai, mai Tengo ganas de llorar porque lo siento Cuando van a parar de matar los famosos Vas mal y murió Che que miles de murió Tenaza murió y el otro yo no lo conozco Pero ahora a mí me quieren muerto Si tú me quieres muerto, ven, busca mi cuerpo Hombre murió, te digo, hombre murió El más famoso y popular de Turbo Urabá Antioquia ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! Esto a mí me lo pregunto Me lo pregunto el general también, na, no Voy a dormir con mi cuarenta y cuatro Alguien viene a tratar algo Bala en tu cérebro Si tú no me crees ahora Ven, inténtalo Yo no estoy seguro No, en mi puerta Quien tocó Las caras que yo conocí No viven más porque están muertos Y esto sí que es la verdad De Nasaya Él se murió Tengo ganas de llorar porque lo siento Cuando van a parar de matar los famosos Vas mal y murió Che que miles de murió Tengo ganas de llorar porque lo siento